La Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería, ACOFI, presenta a ustedes una cordial invitación para participar en la conmemoración de los 200 años de la primera Cátedra de Ingeniería que fue dictada en el país por el Coronel de Ingenieros Francisco José de Caldas en Medellín en el mes de octubre de 1814. Es para ACOFI y sus facultades, escuelas y programas de ingeniería una satisfacción celebrar esta fecha que dio origen a la primera Escuela de Ingeniería en Colombia y que resalta la labor de uno de los próceres y mártires de la patria más polifacético en los campos del saber. Francisco José de Caldas tuvo como propósito a través de sus trabajos el mejoramiento de las condiciones de vida en la Nueva Granada. Un cordial saludo a todos las Facultades de Ingeniería de Colombia. Hoy, en nombre de la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería, queremos contarles que en el año 2014 se celebran los 200 años de la primera Cátedra de Ingeniería en Colombia. Cátedra que fue impartida por el sabio Francisco José de Caldas y en el marco de la cual se da inicio entonces a lo que hoy tenemos como la enseñanza de la ingeniería en Colombia. Desde ACOFI lideraremos un proceso de celebración que tendrá un acto central el próximo 20 de octubre de 2014 en las instalaciones del Paraninfo de la Universidad de Antioquia en la ciudad de Medellín. A partir de las 5 de la tarde de este día tendremos un acto central que tendrá como tema fundamental la ética en la ingeniería, tema que fue el elemento central de la primera Cátedra de Ingeniería impartida por el sabio Caldas. Ese mismo día estaremos en simultánea en el marco de la celebración con diferentes conferencias a lo largo del territorio nacional en las diferentes Facultades de Ingeniería para lo cual esperamos que todas las facultades y todas las instituciones que tienen que ver con la ingeniería se unan a esta gran celebración. Celebración que por demás nos unirá en torno a un tema común de la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería como lo es la enseñanza de la ingeniería en Colombia. Por lo anterior y como presidente de la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería les extiendo a todos unirnos en torno a esta celebración y esperar entonces que la misma enaltezca la enseñanza y la educación en ingeniería en Colombia.